Por primera vez, inauguramos un espacio que probablemente este cielo voy a seguir con más asiduidad Porque yo veo, trato de ver todos los comentarios, algo los que borra YouTube directamente Trato de ver todos los comentarios que se hacen en mi canal Y ay madre mía Vamos pues a los comentarios esteparios, solidarios, solitarios, identitarios que hacen ustedes en este canal Bueno, como les digo, yo borro muchos comentarios, me da exactamente igual, lo saben, el que no lo sepa Uy, no, es que no censuras, no te censuro En tu canal puedes decir lo que se te dé la gana, en el mío no Es que yo tengo libre expresión, por supuesto, en la calle puedes gritar lo que quieras Pero si entras en mi casa y te pones a gritarme, yo te saco Y puedo utilizar los métodos más violentos que puedas querer No es solamente borrar tu comentario o banearte del canal Puedo utilizar otros procedimientos, incluidas las denuncias En mi casa no te metes a gritar, ni a insultar, ni a decir estupideces, ni a promover religiones Ni pseudociencias, ni taradeces por el estilo Porque es mi canal No te censuro, la censura te la diría el gobierno si no te deja hablar Tú sales de mi canal y puedes decir todo lo que quieras Puedes hacer videos enteros contra mí Diciendo que lo hace Y parece que les hace feliz y todo Entonces, pues tenemos los, lo que voy a, lo que estoy, lo que hice Perdón, estoy haciendo un lío yo Es espectacular Lo que hice fue Copiar los mensajes, algunos mensajes que recibí Y les voy a decir cuáles fueron mis respuestas Tal cual como las escribí Dicen que soy muy bruto yo para responder Pues sí, sí Pero lo que yo les respondí Empezamos con alguien de mar que dice ¿Por qué estarían en riesgo nuestras naciones si gana Trump? ¿Acaso si Estados Unidos impidiera entrar inmigrantes a sus territorios Eso no nos obligaría a mejorar las condiciones en nuestros propios países? Si tú eres presidente, sí, supongo Y las políticas internacionales de los Estados Unidos van más allá Que la voluntad de su presidente Dice, lo cual no es cierto En todo caso la de Trump fue la menos intervencionista sin dejar de serlo Y le respondo Uno Por el impulso que recibirían los movimientos autoritarios, populistas y racistas de la ultraderecha Para destruir la democracia por todo el mundo Estás hablando de un presidente que promete ser un dictador Iba yo a comentar otra cosa Pero me voy a remitir exactamente a lo que le dije a esta persona Dos Si impidiera entrar inmigrantes la economía de Estados Unidos Sobre todo agrícola Se iría a pique La pregunta que haces es de alguien totalmente desinformado Tercero Un dictador crea políticas internacionales únicamente a su capricho Cuatro La menos intervencionista La presencia de Trump Atizando y empeorando con su torpeza las guerras de Afganistán y Yemen Casi lanzando la guerra nuclear con Corea del Norte Empoderando al peor dictador del mundo Y poniendo al planeta en el mayor riesgo de una guerra nuclear Desde la crisis de los misiles de Cuba en 1962 Dándole impunidad a Putin Para su mortal invasión Retirándose del acuerdo de no proliferación nuclear con Irán Que les dio rienda suelta a los ayatollas Para que estos ampliaran su potencial nuclear Y de producción de armas Que hoy matan en Ucrania Al mismo tiempo que asesinó a Soleimani Incitó el golpe en Venezuela Y obligó al Congreso a expedir dos leyes Para controlar el ultramilitarismo de Trump Ya No inició ninguna guerra Pero empeoró todas las que había Dejen de decir estupideces Sí, sí le contesté eso exactamente Luego A Ucrania Respetable pero no lleva razón al decir que es más reciente la domesticación Esto estábamos hablando de gatos Y yo comentaba que los gatos fueron domesticados Mucho después que los perros Dicen no es cierto Y que no hacen manadas Si viven en colonias todos juntos Y se ayudan en los partos No sé cómo hacen esto Ojo Mauri De gatos no tienes ni idea Con respeto cariño y mucha guasa Ya vale Pero Ay Me lo borré Dios mío Pero lo que le dije Sí que sabemos Es que los gatos fueron domesticados Hace unos 10 mil años en Egipto Y que el perro tiene unos 70 mil años con nosotros Y sobre lo que hacen manadas No hacen manadas Viven en grupos o en colonias Pero en esas colonias No trabajan Como manada Por ejemplo No cazan como manada Pero bueno Se me pasó No sé por qué borré eso Anime Y perdimension Que perdimension en inglés No se escribe con test Se escribe con ese Pero bueno Pues mire don Mauricio Cuando rechacen Estábamos hablando Del problema de la reforma judicial en México Y él me dice Él o ella o ello Me dice Pues mire don Mauricio Cuando rechacen El primer juez popular independiente Por el pueblo Ahí les va a rugir Y arañar el tigre En la cara Para cambiar esa ley absurda De que solo el presidente Ponga el dedazo Mínimo estaremos de acuerdo En que la mejor parte Es que disminuye el costo De un poder judicial mediocre Es un avance Porque para hacer un golpe de estado lento Es un arma de doble filo Y si a los gringos no les gustó Es 99,99% probable Que sea bueno para el país Y le digo Que el pueblo no va a proponer Ningún candidato Siguen sin entenderlo Nadie puede proponerse O proponer a otro Como juez O te propone el presidente O te propone un poder legislativo Dominado por el presidente O te lo propone un poder judicial Que ya es incondicional del presidente El pueblo solo puede elegir Entre los candidatos Que ellos te digan No es posible que estés mejor Cuando aumentas la dependencia Del poder judicial Del presidente de la república Ya lo de que si a los gringos No les gustó Pues que los gringos Lo ven como si fueran Todos pensaran exactamente lo mismo Y lo mismo que el gobierno Hay gobiernos mejores y peores En Estados Unidos Y hay gobiernos más odiosos y menos Y eso del 99,99% Que no se lo contesté Pero es esa idea Muy desarrollada De que si Estados Unidos Tiene la culpa de todo Pues así ya no tienes que repartir culpas ¿No? Bueno Luego me dice Julio Molina 5009 Creo que estás olvidando A quienes dieron dinero Y entrenamiento a los talibán Y luego me explica esto Que los pedantes suelen explicar Singular talif Plural talibán Pues sí Pero en afgano Yo no hablo afgano Le digo Dices los pakistaníes Y los saudíes ¿Verdad? La guerra soviético afgana Termina en 1992 Con la salida de los soviéticos Y el triunfo De los muyahidines Que tuvieron apoyo De varios países Entre ellos Estados Unidos Y China Estados Unidos Y China Sí Apoyaron a los muyahidines En su lucha Contra la invasión soviética Pues por una cosa Que se llamaba La guerra fría No sé si estás enterado Los talibán Fueron creados En Pakistán En 1994 Con apoyo De Arabia Saudí Y toman el poder En 1996 Si crees Que los talibán Fueron financiados Y entrenados Por Estados Unidos Te han visto La cara Y luego Dian al naranjo Dian al naranjo No sé Dicen totalmente De acuerdo Sobre lo que decía yo Cuando hablaba De los De las De las constelaciones Familiares Que se parecen mucho A un invento Enloquecido Jodorowsky De magia genealógica Dice Diana al naranjo Totalmente de acuerdo Menos en las capacidades Delictivas y creadoras Del cine Del estrambótico Jodorowsky Hay que ver Lo que hubiera sido Duna Película de ciencia ficción Adelantada para su tiempo Robada a este Y dirigida torpemente Por el gran David Lynch Y le digo De una Una novela De Frank Ferbert No del violador Confeso Jodorowsky Habría sido un bodrio ¿Has leído Su tratamiento En película? Yo he leído páginas Eran 400 páginas El tratamiento No contesté Culos Gente deforme Un guión de 14 horas Imposible de filmar Otro mojón Como el resto De su cine Solo apto Para posers Nadie le robó Nada al violador Confeso Jodorowsky Los productores Que le pagaron Los derechos A Herbert Eran un grupo francés Que tuvo la ocurrencia De contratar Al violador Confeso Jodorowsky Pero cuando vieron La locura Que había imaginado Contratando a Dalí A 100 mil dólares La hora Lo despidieron Y le vendieron Los derechos A Dino de Laurentiis Que contrató a Lynch Para filmar la película Buena parte Se hizo en México Y me tocó reportear ¿Cierto? Los carpinteros Usaban mexicanos No estoy contando eso Y le sigo respondiendo Si los fans Casi queman En leña verde A Lynch Ya me imagino Lo que habrían hecho Con el delirio Del violador Confeso Jodorowsky Con Dalí de emperador Sentado en un retrete Orson Welles volando Y en el papel principal Uno de los inútiles hijos Del violador Confeso Jodorowsky En aquel entonces Por cierto Ya fuera de la respuesta El hijo de Jodorowsky Tenía 12 años Era Brontis Jodorowsky El que había participado En el topo Cuando era más pequeño Y no tenía nada que ver Con el protagonista Joven adulto De Dune Y me dice Calma ¿Me oyeron descalmado? Yo no Advertí que David Lynch Es un grande Y aunque desconozco El prontuario De violador Confeso Si vi una pobre Versión de la película Tal vez me faltan datos Lo admito Pero la obra Y el artista Son dos asuntos diferentes Y le explico La obra no existió nunca No se filmó Ni un solo fotograma Jodorowsky Despilfarró El dinero De los productores En una preproducción Delirante Para luego dejar Tirados A los que había embarcado Al supervisor De efectos especiales Dan O'Bannon Que si es un genio Escribió Alien Y supervisó Los efectos De la primera Star Wars Es si es un genio El cine Le mandó un telegrama Cancelando todo Y lo dejó en bancarrota Sin casa Y sin trabajo La obra fue Timar a varios Con promesas Enloquecidos Por cierto Jodorowsky Seguía y sigue Sin saber nada De cine Fue O'Bannon El que le tuvo Que explicar Que había que hacer Un storyboard De un proyecto Así de ambicioso Y ya fuera de la Storyboard Sí Cineasta Cineasta Bueno Luego Alan Hernández Me dice Depredador Los préstamos gringos Del Fondo Monetario Internacional Medo dice Porque estaba yo Hablando Comencioné Algo Sobre Sobre Los préstamos Depredadores De China Y en este Pequeño trocito Depredador Los préstamos Aparte Ya ni me meto En la ortografía Ni en la gramática Para no No ser demasiado Malvado Depredador Los préstamos Gringos Del Fondo Monetario Internacional Y le digo Es asombroso Que puedas Cometer tantos Errores En tan pocas Palabras El Fondo Monetario Internacional No es una Institución gringa Es una institución Financiera De las organizaciones De las Naciones Unidas En la que participan 190 países Sus préstamos No pueden ser Depredadores Porque no son Prendarios Es decir Los países Que piden préstamos Al Fondo Monetario Internacional Lo hacen para solventar Sus problemas De deuda soberana El dinero Que pidieron antes Y ahora no pueden pagar El FMI No te pide un puerto O tu petróleo Como prenda o garantía Pero si exige Que aplique ciertas recetas De economía ortodoxa Que siempre han estado A debate Pero eso es otra cosa China te presta Para que hagas infraestructura En el mundo democrático Quien ofrece créditos Para infraestructura Es el Banco Mundial Si no pagas El préstamo China se queda Con la infraestructura El Banco Mundial No Eso es un préstamo Depredador Sobre todo Porque se le da A países en desarrollo Sabiendo Que no van a poder pagar Y con contratos secretos Más de 6.000 hectáreas Chinos buenos Chinos buenos Y todo lo malo Es gringo Está muy mal Que vayas así Por la vida En serio Este me encantó Porque yo preguntaba Yo En una cosa que hablaba Sobre bandas buenas y malas Dije que No podías decir Que The Warning Fue una mala banda Puede no gustarte Entonces aquí El genio Luis Alonso 3.368 Sacó una teoría excelente Te contesto Son de una mala banda Porque es una copia De Evanescence Y yo le contesté Yo no creo que Amelie Esté muy de acuerdo Amelie es la cantante De Evanescence Si lo pensara así The Warning No estaría a fines de este año De tour con Evanescence Y Hailstern ¿Seguro que has oído Las dos bandas O te basas en una canción Que te suena Como si tal vez Suspensivos De interrogación Se enojó Y entonces Se lo inventó Ya me la cambió En realidad Me refería Que hay algo en ellas Que no suena auténtico ¿Sabes la oreja? El filtro auténtico No, no, no No es auténtico Parece ser Que su mercado Es para los de Estados Unidos Que para México Y parece que empezaron En español Y se dieron cuenta Que pegaban más en inglés Y le respondo Eso de hablar sin saber Siempre me resulta inquietante Empieza niñas estudiando piano Hacen covers de bandas buenas Por suerte no del trío De Maná Y se hacen virales Con un cover De Enter Sandman En 2014 Edades entre 9 y 14 años de edad Que pusieron en YouTube Para sus abuelos En 2015 Edades entre 10 y 15 años Sacan Producido con crowdfunding Y de manera independiente Su primer trabajo Financiado por una campaña De Oh Fund Me Escape the Mind Un EP con canciones propias Todas en inglés Y luego sacan Otros dos discos Con sus propias canciones Y financiados por crowdfunding Su primera canción En español Es para haters como tú Búsquenla ustedes Se llama Eh 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 O sea Acaba de olvidar Narcisista Sí, perdón Y en 2022 Finalmente firman Con Lava Records Acordando su total Independencia artística Como me lo contaron Personalmente Y le pongo el enlace A la conversación Que tuvimos con The Warning Lo inauténtico Es ser un hater así Es ser un hater De una exhibición Así De talento Eh Entonces Si seguir Es que es Ah ¿Harías bien Consultar fuentes En ambos extremos Del espectro político mexicano? Sí, tengo que ir Con la izquierda No existe La machacaron La destrozaron Y no dejarte llevar Solo por información Unilateral Porque yo di mucha Información hasta De Amnistía Internacional En mis datos Sobre En mi carta abierta Al PSOE Sobre la tragedia De Morena Pero ahí La Amnistía Internacional Le parece que es De un bando Dice Morena está lejos De hacer una maravilla Al igual que el PSOE No tiene idea De lo que es el PSOE Pero mi parecer Es mucho mejor Que los partidos A los que ha derrotado Y que mal gobernaron Al país por 100 años Que son los mismos Hombre ¿Cómo te explicas Por ejemplo Que el PIB de México Haya superado al de España Y que el Banco Mundial Registre que muchos millones De mexicanos Hayan salido de la pobreza En los últimos años Y le digo México con 130 millones De habitantes Tiene un PIB mayor Que España Con la tercera parte De su población Eso es un orgullo Porque en Producto Interno Bruto Per cápita España alcanza Los 29.219 dólares Y México Los 10.996 La tercera parte Salir de pobres Con limosnas bimestrales No es salir de pobres Es un paliativo En términos reales Cuando ya no haya Fideicomisos Que repartir Se volverá A donde estábamos Porque no hay Programas sociales Que permitan a la gente Salir adelante Por su cuenta Solo el regalo De dinero Para que el PRI 2.0 Se siga eternizando En el poder Es así de fácil Verles la cara De pendejos Porque quieren Que se las vean A lo mejor A veces Si soy un poco duro Acá se acabamos Amigo Usted quiere ser Más bueno y justo Que el creador eterno Y le contesté Espera ¿Dónde está mi respuesta? Pues la borré también Qué barbaridad Ah no Aquí está mi respuesta Carlos Gómez Mota 2071 Y lo soy Nunca he matado a nadie Ni he ordenado Que maten a otras personas No he cometido El mayor genocidio De la historia Ni he culpado a nadie Por caer en una tentación Trampa puesta por mí Ni he secado un árbol Porque no tiene frutos Ni he provocado Que unos cerdos Sean poseídos Por demonios En términos Meramente morales Casi todos Somos más buenos Y justos Que el Dios de la Biblia Mucho Pero tan Bueno ya con esta Termino Porque si no Me voy a alargar mucho Pero este Este es de los de Ya con eso Te dijo todo Como comentamos El problema De la propaganda rusa Pero si tú estás Contra Putin Eres pro-OTAN Según él Y yo le pregunto Y no me ha contestado Dime por qué Te parece raro Que países Que han sido invadidos Controlados Y destrozados Por Rusia Se quieran defender De la posibilidad De nuevos ataques Explícalo Porque esas dos Palabritas Displicentes No parecen Muy informativas ¿Acaso todos Los ateos Tienen que ser comunistas Mexiquianos? Y qué raro Que un zurdo No apoyó a Putin Y le tuve que decir Ucrania está apoyada Por la mayor organización Zurda Como dicen ustedes Los fascistas Del mundo La que gobierna Más países Y tiene más militantes Y es la internacional Socialista La gente no tiene Información No, bueno Esto era otra cosa Sobre China Pero bueno Ese es Lo dejo allí Pero vamos a hacerlo Un poco más corto Me acabo de dar cuenta Que es larguísimo Pero vamos a hacerlo Todas las semanas En los comentarios Solitarios Y esteparios Porque De verdad Leo cosas yo Y porque Si las tengo que soportar Yo Las tengo que soportar Ustedes también ¡Suscríbete al canal!